Eh, pero me la de esto, una cafetería aquí en el barrio. Eh, está bueno esto. No, ni lo intentes, ni lo intentes. ¿Qué tú haces aquí? No, pero si no hay nadie allá afuera yo entro. Por eso yo soy el que da entrada, si no hay nadie, yo no puedo decir nadie, entra. Tiene que haber alguien para poderlo entrar. Y gracias a eso, por primera vez en la vida, usted va a ser alguien. Es decir, que tengo que salir. Claro, claro, es para afuera, espera que te llaman. Mira esa cara. Tiene que tener cuidado con la cara esa por la calle. Ese rostro no está para, para vía pública. Si pasas por una escuela, da la vuelta a la manzana. Los niños no pueden tener violencia de imagen. Ah, entonces para yo entrar aquí, tengo que aguantar que tú me digas todo esto que tú me estás diciendo. Vale, todo un restaurante de nuevo tipo, donde las cosas se dicen con sinceridad. No, pero tú nada más me has dicho mis defectos y mis virtudes. Atiende. ¿Qué virtudes? Virtudes es una calle en La Habana y tú eres de Santiago de Cuba. La calle tuya es enramada, como la cara esa, enramada. Vaya para afuera y agradezca a la medicina cubana que usted no fue un aborto. Vamos, adelante. Vamos. 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 Ahí está vivo. Adelante. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú no ves esto lleno? Vamos para afuera. Vamos, a verlo, pero ¿hasta cuándo? Oye, ve acá, este no es el de la neurona y tranquila. No. Es la misma paleta, pero distinto tiburón. Bienvenido. Está revuete zoológico. No, la fauna está floja. Bienvenido a este restaurante de nuevo tipo, Aires de Solar. Empezamos hoy, usted es nuestro primer cliente, bienvenido. Este es un lugar donde el cliente siempre tiene la razón. Y un restaurante, el único en Cuba, libre de faltantes. ¿Qué va a pedir? ¿Qué tienen? ¿Ves? ¿Ves que no se avanza por eso? ¿Qué tengo? No, pide, pide y la carta, papá. No, aquí sin carta. Tú pide lo que tú quieras, que aquí está. Me van a caer los precios. Eso es lo mejor que tiene. 25 pesos moneda nacional, pida lo que pida. Lo que quepa es un plato, 25 pesos moneda nacional. Por 25 pesos, no, no, no. Bueno, mira, ponme una pizza. Pizza, una pizza. ¿Algo más? ¿Le puse el agrego? Claro. Por 25 pesos moneda nacional. Todo lo que le eche, 25 pesos moneda nacional. Pónmele chorizo. Chorizo. ¿Qué más? ¿Puedo seguir? Por 25 pesos moneda nacional. Vamos. Ponle bacon. 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 Vamos. Por 25 pesos moneda nacional. Vale. Pónmele jamón. Jamón. Ya vamos. Pide, más. Pide, más. ¿Puedo seguir? Más, más. Por 25 pesos moneda nacional. Más, más. Pónmele camarones. Camarones. Ya. ¿Algo más? No, no, así está bien. Ya. Recientifico. Pizza, de chorizo, bacon, jamón y camarones. ¿Eso es lo que va a pedir? Eso. Bien. ¿Trajiste la harina? ¿Cómo que si traje la harina tú me vas a volver loco a mí? ¿Me estás diciendo que esto es un restaurante libre y faltante? ¿Cómo tú me echas a mi chico? Yo no puedo. Es libre y faltante porque no hay entrante. Tú tienes que traer las cosas y te las hacemos y te cobramos 25 pesos. ¿Estás loco? ¿Cómo te tengo que cobrar todo esto por 25 pesos? Me vas a volver loco a mí. No, lo cuantas tú si tú crees que yo te voy a poner. ¡A tiñeñe, chalo! ¡A tiñeñe, chalo! Chilo, ¿qué te pasa? Esto es un momento, Ligoberto. Antes que tú le sigas tomando el peligro al calemacho este. ¡Clajiste los fósforos! Atiende, atiende, atiende. Quedábamos en que ibas a empezar a encender con eso hasta que hiciéramos algo y compráramos fósforos. ¡No sale, no sale! Ya me llevé la huella digital de Leo los índices. Vamos, 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 chilo, vamos. ¿No quieres volver loco a mí? ¿Necesitas la harina? Tú no me necesitas a mí que el cliente tiene la razón. Que esto es un restaurante de nuevo tipo, que esto no tiene faltante. Te repito y no te lo voy a decir más. No tiene faltante porque no hay entrante. Y el cliente siempre tiene la razón. Mira, este soy yo. Arriba de mí está el cliente. Y arriba del cliente está el inspector. No puede hacer nada que no puede hacer. La llave anda por ahí y ando chucho. Dígame, ¿algo más va a pedir? No, no quiero más nada con esto como está esto aquí. Bueno, sí, chicos, sí. Quiero otra cosa. Diga, ponme papas fritas. Tú no escambientas. Papas fritas. Papas fritas. ¿Trajiste la papa? Pues mira. Traje la papa. Pero ve acá. ¿De dónde tú sacaste la papa esa? No, el problema es que la cosecha la tuvimos que adelantar. Pero eso es papa, aunque tú no lo creas. Papa frita. Sí. ¡Frita! ¿Trajiste el aceite? Vamos, papo, recoges la papa. ¿Algo más? No, no, ya, ya, no quiero más nada. ¿Un postre? ¿Un postre? No, no, ¿qué postre? ¿Qué postre? ¿Un cafecito? Mira, chicos, mira, ya que tú estás pidiendo que yo pida, ahí va, hay que la redundancia. Sírveme un trago. Ya van a Club, algo rico, una bebida, porque veo bastante cosas ahí. No, van a Club nada más. Todo eso es utilería. Eso está ahí de bonito. ¿Lo quiere a la roca? No, 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 a la roca no. Con hielo. Así está bien. Oye, pero como tú le estás echando agua al ronco, padre. ¿Cómo que es agua, abeo? ¿No me quieres volver loco a mí? Esto no es agua, esto es hielo líquido. Esto es para cuidar el medio ambiente. ¿El medio ambiente, compadre? ¿Usted lo con descarado a lo que usted es? No, no, sin falta de respeto. Sin falta de respeto, porque esto se pone malo. Mira, es verdad que no traje la harina, no traje el vehículo, no traje jamón, pero yo traje dos cosas. ¿Y qué trajo? Tres galletas y una pata. Ve, 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 ve. Mira, esto no, así, esto no camina, esto es un lugar serio y decente, aunque sea un solar. Es más, le voy a traer su cuenta, para que usted coja. No, 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 pero tú estás loco, ¿cómo que la cuenta? Si yo no he consumido una aquí, pipo. ¿Cómo que no has consumido? Y mi tiempo, y el espacio, y el aire, aire de solar. Mira este ambiente agradable que hay en el centro. Mira este ambiente, que es lo que tú quieres, que yo te pague el aire. Claro. A ver cuánto tú quieres que yo te dé por el aire. ¿Pero así? Sí, 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 no tenga miedo. No sé. Pide. ¿Le parece mucho 20 pesos? Pide, no te limite. ¿50? Sube. ¿100 pesos? Sube, no tenga miedo. Chino, hicimos el pan. 200. ¿200? ¿Más? Pide, no tenga miedo. ¿300? ¿300? ¿300? ¿Así está bien? ¿Así está bien? ¿Así está bien? ¿Trajiste el dinero? ¡Ja, ja, ja, ja!